hola muy buenas chicos de youtube aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez en Doodle Space Stories I'll come in historias de muerte en el espacio todos conocen el final los controles casi los mismos de siempre de poison games este juego es hecho por poison games no se puede salir directamente del nivel desbloqueado, bueno pasamos primero a nivel 1 ¿tú intentas crear un robot perfecto? una inteligencia artificial ahí pero necesitas que sea perfecta espacio, un lugar de muerte en una nave espacial algo malo ocurre y mata a todos los de a todos los de tu grupo y van hacia la terra tú has sido enviado por un portal para detenerlos, tu misión es recolectar y destruiré la computadora principal buena suerte cargando comienzo con la misma pistola caca que me dieron en Slenderman mousse y el espacio hay tipos allá arriba, son zombies son gráficos clásicos de de poison games ay wey que tipo de poder disparar oh por dios le dispara y se enojo se murió muy fácil oh por dios no hay nada no hay nada por aquí salto con espacio miércoles subirá la parte de arriba subirá la parte de arriba este que trata de hacer se enojo creo que le debemos bajar un poco el volumen no sé si se escuche muy fuerte si está al 100 está muy alto no sé un un 70 estaría bien el del anterior juego curación infinita ustedes saben a que me refiero bueno pues I need the end of the command on the deck need the come i need the command on the deck i need the com- el.... comando i need the command on the deck i need the exchanges encontrar un comando oh ya puedo entrar a esta habitacion đen a ne neeh Me destruy de mi, no me exige, ni te guarde al copado. No hay nada. ¿Por qué? Nada del otro mundo. ¿Sería genial, tipo, que soltaras tu palo ese raro que llevas para golpearme y yo poder tomarlo? ¿Eres el favor de soltarlo? Bueno, izquierda, derecha o frente. Más puertas y más puertas. ¿Pueden pasar puertas? ¿Cómo rayos me pegó? ¡No! ¡Shit! Me buggeó la puerta. Creo que voy a tener que reiniciar el juego. Efectivamente, voy a tener que reiniciarlo. Me asustó. A ver. Me buggeó el juego. Efectivamente. Me buggeó la puerta. Start. Parte 3. Ah, mira, directamente puedo ir a la parte 3. Ah, perfecto. Porque el tipo me buggeó la puerta. A ver. A ver. A ver. A ver. Hay demasiado cyborgs. Valido. Necesito munición. Rolentemente. No tengo munición. Please, munición, no me hagan eso, un cuarto completamente vacío, en serio, esto es un medicamento, oh por dios me curé, pero no me sirve de nada si no tengo munición para defenderme de cyborgs locos que me tratan de comer, aquí que hay, necesito entrar al comandex para entrar al cuarto de mantenimiento, si me comen mis municiones, lo agarra con la pistola, bueno, al menos eso me pone algo tranquilo, no me lo armaría, me mate, después se puede abrirlo, bueno, me necesito curarme, me necesito curarme, no hay para curarme, vamos a subir, ¿Está del lado derecho? ¿Está del lado izquierdo? Uno eliminado, por favor denme un arma, necesito un arma urgentemente, eso me curó la vida, sí, pero no necesito munición, no voy a agarrarme a chingazos a... Ahora voy a sacar el reto que me topo uno, manejar sin vida en algún momento, y esta puerta no se puede abrir, De ahí ya vengo, ahora voy a hacer prender, creo que fin de wave voy a desbloquear la overriding in room, Checa el área de mantenimiento, ahora sí puedo entrar, Oh por dios, Oh por dios, Oh por dios, De la nave salió munición, Oh por dios, Oh por dios, Oh por dios, Que pedo con estos pedos, Oh por dios, Oh por dios, Oh por dios, Eliminados, Como dirían, Amenaza neutralizada, We are trying to create a perfecta, Tan perfecta, Que tomaron la nave espacial, Que? Tan perfecta, Que tomaron la nave espacial, Y mataron a los humanos, Project dat, Este tag, Los datos de los proyectos están escondidos en el PDA, Engineering room, Este es donde debo ir, Gracias de ir al engineering room, Engineering room, O sea, Directo con este lugar, Oh por dios, Muchos enemigos, Es que no es un juego de tu arte, Dios, Dios, ¿Coles eres tu? Pistolones que te cargabas, Oh, 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 Tengo un pistolote, Ok, no, Hmm, A ver esta puerta, Esta es una munición de la arma, Esta que llevo aquí, Esta es una energy cell, Si mal no recuerdo, Si, Ustedes recuerdan chicos, Esta es una energy cell, Esta es una energía del segundo juego de Slenderman, Si no, Si no, Si no recuerdan, Munición, Perfecto, Más curación, Y más curación por dos, No me puedo curar obviamente, Porque tengo la vida al máximo, Estas, Estas en energy cells, Solo me traen malos recuerdos del juego de Slenderman, Si, Ahora es que se lo cayan, Ahora es que se lo cayen, La que, Está escondida en la, O por Dios, Me dio un, Me dio un tirón, Corre, Poo, asqueroso, ¿qué dice? Need to find the PDAs first Vamos a mandar primero los PDAs Ok A ver, ¿puedo abrir por aquí? Sí, ahora puedo abrir No hay nada por aquí ¿Cuál es tu maña con cerrar la puerta? Ya me dejes abrirla Gracias Munición 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 ¿Sería genial y hermoso que hubiera un PAD en este lugar? ¿No hay PAD? En serio, no hay ningún maldito PAD Estoy en una nave con un trillón de robots asesinómanos Y no me dan ningún maldito PAD en este lugar ¿Eso podrá abrir? No Bueno, vámonos Me encanta PAD en este lugar Me encanta PAD en este lugar Me dan más munición Me cure Supongo que van a volar Supongo que van a volar No volvieron ¿Se cae en munición? ¿Por qué todo aquí me trata de asesinar? ¿Puedo curarme? Nos reaparecieron milagrosamente Voy al lugar de... Me encuentro tres PAD Hay solo dos puertas Asesinarme ¿Eso es una curación? ¿Más munición? ¿Más munición? ¿Más munición? Hay un PAD por aquí En serio ¿De qué me sirve tanta munición que no me dan un pad? ¿Yo quiero los pads? ¿Cómo se ven? ¡Bicho asqueroso! ¿Base Central Systems? ¡Déjame hackear lanas! Ok, ¿no? En serio, no hay ningún pad por aquí. Ni un solo pad. ¡Oh! Aquí hay uno. Uno de tres pads. Ya sé cómo se ven. El problema es que me acaban de decir todo con eso. Que tengo que agacharme para buscar los pads. Ahora vamos. Espera, andame. Sí, uno. Aquí va a haber alguno. ¿Me juro? Creí en un principio que podía abrir eso. Pero no. No hay ningún pad por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! Ese tipo me acaba de asustar. ¿Qué pedo con tu vida? ¿Cuánta vida tenía este tipo? ¿Se murió? ¿F? ¡F en el chat chico se acaba de morir. Encuentro un pad. Falta el 2. Me agacho y no veo nada. No veo ningún pad por aquí. ¿Está acá atrás de la casa? Ah, sí. ¿Ahora sí? Dos de tres pads, Collector. Vaya, vaya, Taku, vaya. ¿Tupongo capaz de desaparecer a los enemigos? Acaba que tomo un pad. ¿Raparece un pastigo? Falta un pad. Es que no se donde rayos está. Falta un pass. Debeble pass. A ver esto. Aquí no encontré ningún pass. Pero un tipo apareció de la nada. Significa que hay un pass cerca. ¿Dónde estará el pass? No hay nada en la cama. Ah, acá está el pass. Tres pass. Ármor... Ve a la armería. Ya puedo irme a la armaría. Bien. ¡Justo! Me pegó un susto. Un susto. No se lo siguen. Que se lo siguen. ¿Serio? Una mena. Déjenle bajo un poco el volumen Está muy alto Ya no están rompe oídos Tengo munición Ven por mí, ahora no tengo miedo Oh por Dios Medio mundo tratándome de matar ¿Por qué medio mundo me está tratando de asesinar? A ver Tengo munición Vámonos a la armería Muere, maldita bestia No quiero meter mucho ruido Por su culpa vienen 20 mil gentes por mí Voy a dejar que llegue al 90 ¿Un arma? ¿Tome munición de un arma rara? Sería genial obtenerla ahora mismo Cajitas Cajitas Munición Munición Perfecto, quiero gastar más rápida Medicamento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me obligan? ¿Por qué? A imaginarlo sin sentido ¿No? No comprendo Si no vas a lograr asesinarme, ¿para qué me disparas? Es una pérdida de tu tiempo Seriamente lo único que estás haciendo es suicidarte ¿Te gusta que te dispares? No sé, bien Miércoles Me asesinaron No estoy masqueroso este miércoles A ver A ver A ver Júrate A ver A ver A ver ¿Cuál es su U Su Problema? ¿Cuál es su maña de querer asesinarme? Maldita ¿Cuál es su maña de querer asesinarme? Cúrate por favor Deja de abrir las puertas por sí solas Deja de que haga munición porque van a aparecer aquí un chingo adicto Bichos, guarros, asquerosos de miércoles y lo que sigue Montoneros 20.000 contra mí, eso es bastante injusto 20.000 bichos contra mí, injusticia Like al video si creen que es injusto que 20.000 bichos me tratan de matar Maldito monstruo, es que no se vayan a la punta Uh, me alegro de haber encontrado eso Mmm, una munición Y bloque Weapon estoraje Oh, por favor denme un arma No hay nada en las habitaciones que no tienen acuérdense No hay nada en las habitaciones que no tienen acuérdense No hay algo para curarme Qué lindo de su parte ¿Por qué la puta puerta no se cierra? ¿Qué hay aquí? No hay nada de valor Entonces, ¿por qué rayos entré a esta habitación? ¿No se había un poco de munición? ¿Alguien que valiera? Se cerró la puerta ¿Por qué me comenzaron la realidad? Un Energy Engine Room Que ahí ya encontré Lárgate de aquí echando hostias Como dicen los españoles, ya Me está poniendo culero ¿Qué pésima puntería tengo? ¿Munición? Muere el isqueroso guarro de miércoles Por la curación Más curación Perfecto Hasta que el juego está de mi lado Bueno, voy a correr, Ron A la derecha está el... Corre, 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 corre Vámonos Vámonos Echando hostias Como dicen los españoles Vámonos, vámonos Mierda, me asesinaron Pues cómo chingados Quieres que me metas Hiciendo un chingo ¡No de la madre! ¡No de la madre! ¡No de la madre! ¡Cuánto bicho! Vámonos por partes Como dijo Jack el destripado Uno menos Otro menos Sí, claramente Como Jack el destripador Vámonos por partes Guarros bichos Asquerosos De miércoles Pinches bichos Asquerosos No te acerques Porque seguro hay bichos Bueno, no Otro bicho menos Vamos a ver Que se encuentra aquí Un medkit Que me alegro saber Que hay uno aquí Por... Se va a poner... ¿Se pone el chico La otra habitación Lo dice que acabo de morir Se va a poner feo Lo dice que acabo de morir No te acerques 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 me van a matar me van a matar uuuuuuuuuuuuuuuu asqueroso quita la peleta no la peleta es que son son de a madre son un chingo son de a madre son chingo de bichos guarros asquerosos imposible son demasiados que no no pin no deja ni siquiera secarte la puta puerta ya ya entro son demasiados son un chingo son un chingo son montoneros y guarros guarros y montoneros osea paquete completo te joden las pelotas porque te joden las pelotas y y abriendo la otra puta puerta se pone arriba y 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 que debo hacer ahí, son un chingo ¡Ya me tienen esto! ¡Pura puta pistolita! ¡Apura puta pistolita! ¡Pura puta! ¡Pura! ¡Pura 미τεña! Pura ¿Para qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Vatos castrosos... Puro pinche vato castroso... Puro vato castroso ahí dentro en esa habitación... Puro vato pendejo que trata de metértela cada rato... Por anamor de Dios... Y luego en mi casa aquí dejaron la puerta... ... Castroso vatos castroso vato castroso... ¿Cuántos vatos castrosos faltan? Todos los vatos fueron neutralizados. Todos los pinches vatos castrosos fueron neutralizados. ¡Por fin! Y me pudo haber hecho inmortal, en serio. Si lo hubiera visto con anterioridad... ...me pudo haberme agarrado curando como décil a cada rato, una y otra y otra y otra vez. ¿Esta máquina sirvió para algo? Command Deck Door is over hidden. Command Deck Door. Command Deck Door. Command Deck Door is over hidden. Command Deck Door is over hidden. ¿Qué? ¿Qué? Se va a llenar Se habrá llenado Ah, hay uno Estos castrosos Se me tienen hasta la madre Degrésate Cúrate Y róbale el arma Al padre Ya me tienen hasta la madre Los robots Codo de engineer room Sí, por eso Estaban en engineer room Ahora que tengo que hacer Destruir la computadora ¿Es horrible si se explota? Dime que sí ¿Qué es lo que se va a encontrar, chicos? Command the door is over here No comprendo ¿Se acuerdan que había una puerta Al principio, chicos? Que no podía entrar para nada En ningún momento Es esta puerta La que se acaba de abrir Van a obligar a regresarme al principio Ahorita de seguro estoy infiltrado Un chingo de datos ¡Casad! Codo de head commander Cuánto vato castroso Cuánto vato castroso ¡Qué, qué, 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 ¡Vamos a curarme! ¡Curate! ¡Oh, por Dios! ¡Va a topar el castroso y el chip que no funciona! ¡Hay un chingo de vato castroso y el chip! ¡Vamos! 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 ¡Cカンタ el vato castroso! ¡Vamos! ¡A emerging! ¡Ya, mi chico! ¡Aulu ya, mi chico! ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, chicos? ¡Suscríbete al canal! 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 el hangar misión completa buen trabajo soldado te vemos en tu próxima misión de la muestra espacial adiós hasta aquí por fin ya estaba harto de los robots 4 aquí llegando a esta travesía chicos que bueno ya me estaba dando los robots de tanto robot y esta dificultad tan alta bueno chicos aquí acaba el vídeo nos vemos hasta la próxima chao de like y suscríbanse que les olvida ahora sí chao chao